pasemos a esta noticia este vídeo porque realmente es un vídeo que se fue viral durante los pasados días y es que unas personas dentro en china se decidieron a la tarea de crear el primer iphone plegable o el primer iphone for durante los pasados años hemos escuchado múltiples rumores de que apple en efecto está está trabajando en hacer un teléfono plegable así como samsung lo lleva haciendo ya por mucho tiempo la ya vamos por la cuarta versión del galaxy z flip del galaxy z fold así que samsung lleva varios años hemos visto varios modelos de parte de motorola con el razor así que ya hay varias compañías trabajando que han trabajado por muchos años en lanzar un un teléfono plegable así es como dice mister gamer en china ya es el futuro si no esto realmente no sorprendido así que estas estas personas de este canal de youtube hicieron algo junta unieron algunos componentes del motorola racer que un teléfono plegable y entonces lo unieron con obviamente componentes del iphone para que entonces se pudiera crear este teléfono plegable verdad que es un iphone que se puede doblar y funciona así como pueden ver para las personas que quizás están escuchando este podcast en formato audio es como si fuese un gas y z flip así que el telefonito de samsung que se dobla como un teléfono plegable pequeñito no el fondo es grande que se hace una tableta pues entonces eso fue lo mismo que hicieron estas personas que crearon este teléfono uniendo estas diferentes partes aquí podemos ver como la pantalla es flexible y se logra doblar completamente para cerrarse por sí solo y se abre como pueden ver aquí la para para que funcione y todo funciona como estamos viendo en el vídeo las cámaras y mucho más así que es bastante sorprendente que hayan logrado hacer esto obviamente seguramente no tiene nada de resistencia al agua ni nada por el estilo aparentemente tiene una parte como de multitarea para que se pueda dividir la pantalla eso está súper loco así que esta parte les digo cuando vi este vídeo yo quedé atónito del botón del shock de cuán ridículo es esto de que lograron hacer algo que apple obviamente pues no no ha podido hacer así que es bastante increíble que estas estas personas sin tener el vela el nivel de producción o el nivel de fábricas que apple tiene voy a quitar el vídeo un momento para que quizás no me canten el copyright en querer que unas personas que no tienen el poder de manufactura en la como el que tiene apple hayan logrado hacer este teléfono plegable déjenme saber si ustedes quisieran un teléfono un iphone plegable o no en mi caso yo soy del grupo de personas aquí yo tengo el galaxy flip para verificar sus comentarios tengo aquí el galaxy z flip que lo convenientemente está aquí vela para hablar este teléfono está súper chévere me gusta mucho pero en mi caso me gustaría más que el primer iphone plegable sea más como el galaxy z fold que se convierta como si fuese en una en una mini ipad imagínense un futuro en el que el propio iphone se convierta en una ipad y que quizás le puedas conectar un teclado para entonces comenzar a trabajar como si fuese una una ipad tradicional así que esa parte me emocionaría mucho poder ver que en el futuro cercano veamos voy a volver hacia atrás en el vídeo para que puedan ver para que entraron quizás después puedan verlo en ese es lo que yo quisiera más un teléfono un iphone que se convierta en un ipad no en un teléfono más pequeño como el galaxy z flip que tengo aquí así que eso por mi caso es lo que me gustaría ver aquí mister gamer dice que sí que le gustaría tener un iphone flip pero te gustaría que sea como el z flip 4 o el 3 cualquiera o que sea más como el fold que se abra y se convierta en una tableta o en un equipo con una pantalla más grande por mi caso eso es lo que me gustaría ver en este iphone plegable que supuestamente hay unos rumores que dicen que apple pudiera estar trabajando en este teléfono para el 2024 2025 vamos a ver sin efecto dentro de dos años estaremos viendo la llegada de este teléfono plegable ya samsung como mencioné lleva varios años así que usualmente a por setarla varios años en lo que trae algunas de las cosas que quizás samsung empieza a probar primero lo vimos cuando llegaron los primeros teléfonos con pantallas grandes a por si tardó un tiempo en traer esos teléfonos así que vamos a ver cuando sin efecto estaremos viendo en un futuro cercano esta idea de un iphone plegable aquí me dice que le gustaría más el estilo del flip 4 y me gustaría más el estilo default de la que se abra como como una ipad para que pues cuando estoy en un sofá o este crea relajar abres el teléfono y entonces comienzas a disfrutar un contenido un contenido más grande o tienen más espacio para poder jugar para que la puedas utilizar más dedos o algo así así que esa es mi parte de lo que yo quisiera un iphone plegable pero que sea más del estilo de una ipad pero yo creo que quizás el primero o la idea de apple yo creo que quizás va a ser más enfocado como dice me seguirme que sea más como el flip que sea un teléfono que se haga pequeño que también sería un poco útil para teléfonos grandes como el iphone de los iphone pro max que son teléfonos gigantescos pues que se puede hacer un poco más pequeño sería bastante interesante también pero vamos a ver qué va a pasar en el futuro dentro de los próximos dos años sin efecto estaremos viendo la llegada de este iphone plegable o no bueno